Música Yo tenía a mi pareja y él me agredió y me dio por la cara y me maltrató y me amenazó con puñalas y yo temo de que él me haga un daño que si yo lo vaya y lo suelte y él quiere que yo lo suelte yo no lo voy a suelte porque él me quiere latimar él me manda amenaza ¿Quiere intento matar? Sí ¿Por qué? Porque ese día que yo tenía otra pareja y yo no tenía a nadie ¿Cuándo fue eso? Eso fue en la entrada de la universidad donde yo vivo que me rompió la puerta y me hizo todo lo que quería yo tuve que ir a la casa de una acogida a Santo Domingo porque él me agredió muy mal y tuve que llevarme para Santo Domingo ¿Aún están los presos en la amenaza? Sí ¿Qué le dice? Que me va a matar cuando salga de ahí ¿Qué le pido a la autoridad? Yo le pido a la autoridad de que me ponga a caer en el asunto porque es que yo soy indefensa yo vivo sola para allá no tengo con nadie tengo temor por mi vida de que me haga algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!